Señoras y señores, hemos estado escuchando los mejores Santiago de este 2022 con la poderosa Orquesta Nueva Internacional Perú y ahora me encuentro con parte de la Junta Directiva, con el señor Presidente, Fiscal, Tesorero y el Secretario que precisamente van a hacer llegar su saludo a toda esa gran hinchada, a todos los padrinos de nuestro Valle del Mantaro y también de todo el Perú. Adelante, Felimón, con los saludos. Gracias a los padrinos y un saludo especial para el padrino Félix Rojas Rojitas. Marcos Jeremías y algunos padrinos más. Adelante, Emilio, adelante con los saludos. Igualmente, quiero invitarlos a bailar el Santiago el 28 y el 29 de julio con la familia Ávila en Cajachico. Igualmente, para el padrino Isiquel Lazo por Chupaca. Ahí venimos, padrino. Arista las cajitas de cerveza. ¡Ay, ay, ay! Julio, adelante con los saludos para esa gente para Villas de Huancay. Bueno, nada que decir, gracias y un saludo para toda la familia de Huancayo, todas las hinchadas y saludos para todos los padrinos. Denis, adelante con el saludo especial a toda esa gente maravillosa que siempre goza con sus buenos Santiago. De igual modo, a todos los amigos, familiares, padrinos, a la familia Torres del Coomán, estaremos presentes iniciando el Santiago. También con todos los padrinos que nos van a hacer bailar este año. Saludos para todos. Así es, un saludo muy especial entonces para todos esos padrinos que siempre apuestan y siempre están apoyando de una u otra manera a la poderosa orquesta Nueva Internacional Perú. Nosotros seguimos bailando, señoras y señores, porque llegó el Santiago y estamos con muchas ganas de bailar luego de dos años con toda esa gente maravillosa, reencontrarnos, abracernos y brindar. ¡Salud, salud! Con la poderosa orquesta. ¡La Nueva Internacional Perú! ¡Gracias! 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 Internacional Perú. Santiago, Santiago para todo el mundo. Internacional Perú. Internacional Perú.